Y a continuación veremos un recuento sobre lo que pasó en el hospital Marcelino Vélez a donde fueron trasladados los cadáveres de los hermanos López Méndez para fines de autopsia. Julio Caraballo también nos muestra algunos datos acerca de los orígenes de estos jóvenes. Omar y César López acribillados por agentes policiales en un enfrentamiento a balazos en Pedro Branc, volverán a la tierra que los vio nacer, Moca. Esta vez no saldrán más. Luego del tiroteo, sus cuerpos fueron llevados al local del Instituto de Ciencias Forenses ubicado en el hospital Marcelino Vélez Santana, donde le practicaron la autopsia. Sus padres, evasivos todo el tiempo, estuvieron presentes y pendientes al examen forense, sin lágrimas, aunque con evidente tristeza, solo hablaron con los médicos y el personal que realizó la experticia. Pero, ¿quiénes eran los hermanos López Méndez? La policía los acusaba de la comisión de varios delitos, entre ellos la muerte de un oficial policial y otros del Ejército Nacional. También los sindicaba como jóvenes muy peligrosos. Los jóvenes eran hijos de la psicóloga Cecilia María Méndez, de 41 años, quien laboraba en una escuela pública de la Estancia Nueva, en Moca, y del agricultor Oscar López, de 51 años. La comunidad resalta que esa familia se ha caracterizado por ser trabajadora incansable y por los valores que le han inculcado a sus hijos. De parte de las dos familias, estos muchachos son muchachos criados en valores, porque el abuelo Oscar López fue diácono de la iglesia por muchos años. La mamá es psicóloga, el papá hasta ahora no se le ha conocido nada, o sea, son gente de bien. Las dos familias son gente honesta, o sea. En la comunidad, donde existe una gran consternación, hay quienes entienden que la policía les atribuía delitos que ellos no cometían. Muchas cosas que realmente no tenían ellos la culpa, todo eso les quería pagar a ellos. Quisieron poner lo más malo de la cuenta. Incluso, parientes y allegados aseguran que los padres de los hermanos asesinados intentaron mediar para que los dos jóvenes se entregaran a la justicia. Quisimos que fuera de otra forma, pero la decisión era de ellos, ellos son mayores de edad, donde ni la madre ni el padre ya tienen las culpas después de que un hijo mayor le da. Y quisimos hacer todo lo posible, pero no se pudo. Los padres no han querido hablar sobre el hecho de sangre. Julio Caraballo, NCDN.